Amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Radio, seguimos acá en su bonito diario de campaña, yo mágicamente me cambié, pero porque necesitaba un poquito de glamour para recibir a nuestra siguiente invitada, Xochitl Zarate, candidata al Distrito 11 local por la coalición, pues ya sabes, PRI, PAN, PRD, tú vas con el PSI también vas, sí, 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 yo sí hago el PSI también, entonces cuéntanos Xochitl cómo estás, primero cómo estás, cómo te recibe la gente. Bueno, primero muchas gracias por el espacio que me das y cómo me recibe la gente, fíjate que ha sido algo bonito, ha sido algo padre, porque no sé si tú sepas, pero yo de alguna forma ya tenía cercanía con la gente por el trabajo que yo venía haciendo. Desde hace 15 años me dedico al tema de gestión, entonces yo ya tenía cercanía con muchos líderes, con gente del distrito y hasta apenas hace unas semanas yo era la secretaria de servicios públicos también. O sea que te constaba exactamente qué le falta a cada colonia que parte de todo esto. Así es, porque aparte yo no he sido o no fui secretaria de escritorio. O sea, la Secretaría de Servicios Públicos es una secretaría muy operativa. Entonces desde el escritorio tú no puedes saber realmente qué es lo que se necesita en las calles. Entonces siempre estuve con mi equipo en las calles, viendo qué era lo que hacía falta, nos dejaron la ciudad terrible, terrible, entonces tuvimos que... De cero prácticamente, ¿no? Sí, materialmente. Mira, yo, este, hacía yo el, la comparación porque tengo dos niñas que trabajan conmigo que son chiquitas y miden así como unos cincuenta y algo, ¿no? Entonces andaban conmigo en la calle, este, revisando todas las áreas verdes y demás para que pudiéramos, este, ver por dónde íbamos iniciar, ¿no? Las cubría. O sea, las utilizaba, las utilizaba yo, sonó muy feo, ¿verdad? Les pedía yo que se metieran en la maleza. Sí, 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 alzaban la manita y entonces les cubría, ¿no? De que había muchísimas áreas verdes que no habían sido tocadas en la administración pasada. Entonces de inicio lo que hicimos fue ubicar perfectamente bien todas esas áreas verdes que existían. Entonces esto te lo platico porque de alguna forma estuve en la calle todo el tiempo, ¿no? Igual con el tema de alumbrado, o sea, todo lo que conlleva lo de la secretaría. Y aparte es un tema bien delicado el asunto del alumbrado porque va de la mano con la seguridad y cómo se siente, bueno, cómo percibe esta seguridad la gente en calle, ¿no? Así es, exactamente. Y además, no nada más el alumbrado, también las áreas verdes y demás, ¿no? Si tú tienes áreas verdes que no están cuidadas, o sea, cualquiera jala a una chica, ¿no? A esas áreas o, o este, te asaltan, ¿no? O si los árboles no están podados, cubren la luminaria. O sea, realmente los servicios públicos van de la mano de la seguridad. El semáforo, ¿no? A mí me ha pasado, de por sí, soy el altónico, entonces imagínate la broca que es, atínale al semáforo, pero luego los arbustos luego crecen, entonces necesitan estar como muy de la mano de lo que la ciudadanía pide, ¿no? Así es, exactamente. Y esta fue, digamos, como el previo a la preparación para hacer pie en tierra en tu distrito del Distrito 11. Así es. O sea, cuando yo empiezo a ver todo lo que había en la ciudad y todas las necesidades, uno de los mayores distritos con mayor número de necesidades es el Distrito 11. O sea, el Distrito 11 tiene muchas necesidades. ¿De qué son los que estamos hablando para ubicar? Porque luego son los medios mensos. O con la redistribución y los federales y los locales, voy así como de, ya no sé qué estoy pisando, sí sé a quién voy a votar, pero no sé cómo, no estoy... No, a ver, más o menos trato de ubicarnos. Es Canoa, desde Canoa. Bravo. O sea, si te tengo que decir así, ¿de dónde adornes de Canoa a la unidad habitacional Bucamillas? Ah, ya. Pero está Resurrección, San Aparicio. Es un distrito complicado, ¿no? Pero sí, y no, porque históricamente ciertas zonas como San Aparicio, como Canoa las tenían trabajada, de cierto modo, gente de la alianza con el PRI, ¿no? De repente. Sí, 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 era un distrito PRIista. O sea, de inicio fue un distrito PRIista. Mira, yo creo que ahorita es más bien la apatía que ya tienen los ciudadanos, ¿no? Porque te encuentras con que ya no creen. En los políticos. O sea, tú llegas y dices, este yo quiero tu voto de confianza, y te dicen, así me han dicho todos. O sea, han pasado tantos por acá y no vuelven, ¿no? Este, ahorita el caso de la persona de Morena que está contendiendo para diputada local, ¿no? Es una de las cosas que nos dicen mucho. Pues este ni la conocemos. O sea, la hicimos diputada, pero ya no regresó. Ya sé de quién hablan, pero no voy a decir nombre. No le dijimos nombre, no le dijimos nombre. No, ni la ubicaban, ni te topo. Ajá, exacto. Entonces, la gente es... Me estás prometiendo algo que no me vas a cumplir, ¿no? O sea, ¿por qué ahora tendría que creer en ti? ¿Por qué ahora tendría que votar, no? ¿Por qué tendría que salir siquiera mi dominguito, no? Echarlo a perder, yéndome a formar a la urna. Pero realmente es una labor titánica que de repente los ciudadanos los llevemos a las urnas y los convenzamos. ¿Tú qué les dices para... Así es. Para que se levanten ese domingo 2 de junio. Pues mira, yo trato de hacerles ver que no es una... O sea, que más bien es un derecho. O sea, que no lo vean como una obligación, ¿no? Sino más bien es un derecho. Ellos tienen que tener esa libertad de poder ir a votar y decir, yo quiero que tal persona me represente, ¿no? De repente te dicen, no, este eso ya está todo arreglado. O sea, casi, casi como los partidos de fútbol, ¿no? Ah, sí. Te dicen, no, eso ya está arreglado. O la pelea del canelo. Ya está más arreglado que la pelea del canelo esto, ¿no? Agua así, agua así. Entonces te dicen, no, este, ya está arreglado, ya para qué, ¿no? Y es no. O sea, realmente esto no está arreglado, ¿no? O sea, no, pues este vimos, pasaron que va ganando Morena y que ustedes ya no o viceversa, ¿no? Entonces dices, a ver, no podemos creer fielmente en unas encuestas, ¿no? O sea, las encuestas a lo mejor nos ayudan un poco a medio ubicar el panorama, pero realmente no pueden decir, ah, no, sí va ganando Morena porque no es real, ¿no? O sea, ya cuando sales hay mucha gente que ya está a disgusto. Está a disgusto porque ellos dieron su voto de confianza, creyeron en una transformación y esa transformación no ha sido real. Hay quienes votaron tres veces por la misma opción en los últimos 18 años y en la última atrás les quedaron mal. Así es, así es, ¿no? Fue muy similar, ¿no? O sea, está siendo muy similar esa crítica con la gente de Morena, entonces. La, la, la gente entonces, pero la gente sí está respondiendo bien dentro de lo que cabe, o sea, ya que te sientes a platicar con ellos, dices, a ver, vamos a platicar, le cuento, déjenme platicarle. O sea, es como, como, como de beta de topper, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo te digo, no? Sí, sí, sí. O sea, llegas y a lo mejor lo que quieres es, de alguna forma que te conozcan, ¿no? Presentarte. No, ven, si primero no me da el portazo en la cara. Iniciamos por eso. Que sí nos hemos llevado algunos, ¿por qué no? Pero los aguantamos. O sea, estoicamente ahí estamos, ¿no? Pero hay mucha gente que de verdad quiere ser escuchada. O sea, eso es muy real, ¿no? Yo es lo que les digo, o sea, permítanme ser su voz en el Congreso, ¿no? Que yo pueda llevar sus necesidades. Porque llegas y según tú vas a pasarte rápido dejando el volantito y que te conozcan, y no, la gente quiere ser escuchada. Quiere saber cuáles son las necesidades que tienen en sus colonias. Este, quieren poderte decir, este, me levanto y me levanto con miedo, ¿no? O sea, voy a pedir la combi y estamos esperando que nos vayan a asaltar. O sea, todo ese tipo de situaciones. Y también eso da apertura a que nosotros también podamos explicar, ¿no? Porque muchas veces para ellos lo llevan nada más a un nivel municipal. O sea, ellos dicen, no, pues sí, son del PAN los que están en el ayuntamiento ahorita. Y no, 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 es, a ver, sí, es el municipio, pero hay un gobierno estatal, hay un gobierno federal. Al mismo municipio nos vimos castigados con el presupuesto, ¿no? Por lo mismo de no ser del mismo partido. Entonces, ¿qué nos implica esto? Que tengamos menos con qué poderlos ayudar a ustedes, ¿no? Y también el tema de los abrazos y no balazos fue ir a la cabecita de algodón, ¿eh? No fue de este lado. Sí, sí, no, nosotros no queremos abrazos en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero tienes la oportunidad de poder charlar con ellos. Explicarles poco a poco. Sí. Y decías que entonces las preocupaciones son los servicios públicos, el alumbrado, de repente el asunto del bacheo. Seguridad. 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 El tema de la salud. La salud, ah, aparte ese es un punto básico, ya no tenemos ni clínicas ni nada. Y además es un punto básico que también este traen nuestros candidatos, ¿no? Incluyéndome, claro, está porque estamos alineados en esas propuestas, pero tanto Eduardo Rivera, candidato a gobernador, como Mario Riesta, nuestro candidato a presidente municipal, traemos este esas propuestas como prioritarias, ¿no? El tema de la salud. Nos quitaron el seguro popular. O sea, cuánta gente realmente este se atendía por medio del seguro popular. Deja todo el seguro popular, lo que hicieron con el bienestar, ¿no? O sea, San Alejandro, ¿cuánto te llevamos? Y todavía no acaban, ¿no? Sí, sí, sí. Y no importa lo que tengas, se te dan una aspirina, ¿no? Las medicinas, ¿no? Nos quedamos sin medicinas. Entonces realmente sí es un problema grave el que tenemos. Y la gente, si ya no es tonta, la gente sabe de dónde viene el fregadazo, ¿no? Sí, y la gente que no sabe, lo que me gusta es que tenga la apertura para que uno pueda platicarles realmente cómo está la situación, ¿no? Y con el antecedente que te comento, que yo ya llevo tantos años en el tema de gestión, pues yo conozco. O sea, me sé el caminito y sé perfectamente bien desde dónde viene, ¿no? Y los niveles de gobierno, lo que nos compete a cada nivel de gobierno, para que también ellos conozcan que a lo mejor se pueden estar quejando de ciertas situaciones que no es competencia de un gobierno municipal, sino que es competencia de un gobierno estatal o de un gobierno federal. Y es que eso es, es bueno que se lo aclaren de repente a los ciudadanos porque yo ando ahí también luego con mis familiares de, no, eso no le toca tal, no, eso le toca fulano, ¿no? Y muchas de esas cosas de repente en eso estriba el asunto del voto que a veces que hace la gente de castigo y a veces el 6 de 6 para uno o para otro, pues no resulta haciendo lo mejor y atrás, ¿no? Porque por eso también necesitamos oposición, por eso necesitamos diputados. Póngales al picadito en su, en su boleta o bueno, aquí, aquí este, nos van a decir, voten todos 6 de 6, nosotros sí vamos a pedir eso, la verdad. Pero este, pero vaya, lo importante es que sí se sepa la importancia que hay de que lleguemos los diputados, ¿no? Para que también podamos nosotros, eh, legislar, ¿no? A favor, a favor de todas esas necesidades que tienen. Y hacer contrapesos también, porque no sabemos quién va a quedar más arriba, ¿no? Porque también hay, hay temas que no se pueden resolver ahorita porque no están dentro de una ley, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, para que ese tipo de situaciones nosotros desde el Congreso podamos facilitarlo. ¿Alguna otra preocupación que hayas visto? Apenas vino también Manolo por acá, Manolo Herrera, ¿no? Que también está, que es parte de la... Bueno, por ejemplo, él le comentaba mucho el asunto de las mascotas, también se han acercado a la gente con el tema de que es necesario legislar a favor de las mascotas, específicamente algunos casos. Ya tenemos leyes que protejan de manera el tema ambiental, pero también luego tenemos cierto perrito en la azotea, ¿no? Están sufriendo. Sí, sí, fíjate que sí, es más, el día de ayer, el día de ayer nos pidieron una, una gestión para que fuéramos a recoger a un perrito que estaba ya en los huesos, o sea, se le veían los huesitos, y lo tenían así subido en una azotea sin comida y sin nada. ¿En qué colina fue? Eso fue, el día de ayer estuvimos en Bosques de Amalucan. Ok. Y este, y de verdad, o sea, las personas preocupadas por la situación de los, de los animalitos, ¿no? Entonces yo creo que también es una responsabilidad social el que, el que nosotros también tengamos bien legislado lo que tiene que ver con los, con las mascotas. Además de la salud, la seguridad, alguna otra propuesta que traigan por ahí, ustedes como candidatos y toda la, toda, vaya, todo el bloque opositor, digamos, por ahí. Esas son unas propuestas muy bonitas. Por ejemplo, somos una cosa muy bonita. O sea, no, este, seguramente ya escuchaste hablar de los servicios públicos de calidad, ¿no? Que eso a mí me apasiona realmente. Hay muchas cosas por hacer para que los podamos tener de esa forma. Este, también, no sé si viste que en esta administración tuvieron lo del crédito a la palabra. A la palabra, claro. Que realmente funcionó increíblemente, ¿no? Para este próximo gobierno está considerado, este, a un teatro, ¿no? Claro, y hacer un proyecto. Si este estuvo, este, increíble, el otro que viene, viene mucho mejor. Entonces, esa es una para que la gente esté pendiente y cautiva de la, de las próximas elecciones y salga a votar el 2 de junio en el distrito 11 por Xochitl, ya ven, ya ven que siempre aprendí. Pero bueno, ¿dónde te encuentran en redes sociales, Xochitl, dónde te pueden localizar y también, por ejemplo, este tema de las gestiones, de apoyar a los animalitos, etcétera, o algo que necesiten en alguna colonia, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Pues, tenemos Instagram, también tenemos Facebook, tenemos también Twitter y TikTok, o sea... TikTok, ya también estamos en TikTok. Ya también. Ah, miren, ya, acá lo vamos a poner. Arroba Xochitl Zárate. Arroba Xochitl Zárate en todos lados, así lo vamos a, así la vamos a tener para que ustedes la sigan, aquí lo vamos a poner en sus redes sociales. Te vamos a comprometer para que vengas a otros. Sí, yo voy a... Para que vengas. Pero ahora sí, tempranito, por favor, agenda. Mira, 8.30 de la mañana, de 8.30 al 9.30 estamos siempre acá en el diario de campaña de lunes a viernes, te hacemos la invitación para que también cualquier otro día, más adelantito en la campaña, cuando tú veas, así como de, oye, tengo tiempo, me recibes, aquí te caes y mira. Sí, padrísimo, yo creo que hay todavía muchísimo que platicar. Hay muchos temas y hay muchas cosas y sobre todo hay, pues hay mucho tiempo, todavía nos queda que, ¿cuánto nos falta de campaña? Yo ya siento, como, por eso vamos a hacer... A lo mejor tú sientes, amigo mío, que es mucho tiempo, para nosotros es un poco tiempo. Es bien poquito, ¿verdad? Yo ya llevo, es que yo ya siento las cuentas, y vamos, este es el día 18, ¿no? O sea, este es el día 18, ahorita. Hoy. Hoy. Hoy, pero, pero es que sí, ustedes, ustedes ya llevaban meses antes, ¿no? De preparación y todo el tema. O sea, realmente nosotros inició nuestra campaña apenas este mes, o sea... ¿A ti cuándo te dijeron, vas de candidato? En... Si te puede decir, ¿verdad? En marzo. Ya sabías, en marzo, ¿no? En marzo, pero ya muy cerca... Ya muy cerca de a nada, ¿no? Es que también ese Lalo se guardaron todas las cosas, fueron de último minuto muchos... Eso estuvo muy bien pensado. ¿Por qué? Porque así es nuestro candidato a gobernador, todo lo tiene perfectamente bien analizado y pensado. Y cuando te dijeron, vas al distrito 11, ¿no te dio así como, ay, miedo, nervio? Fíjate que soy muy aventada. Ah, ok. Soy muy aventada, y además me encanta trabajar con la gente. Y lo que te decía, yo ya conocía el distrito, yo ya sabía las necesidades que hay en ese distrito. Entonces, para mí, una de mis fascinaciones, de repente me decían, ¿y por qué la gestión social, no? O sea, ¿por qué es difícil? ¿De dónde le agarras el gusto? Y estar escuchando a toda la gente y demás. Te juro que para mí es tan gratificante el que tú, con un puesto de gobierno, puedas ayudar a la gente. Le cambias la vida, oye. Y cambiarles la vida. A mí me pavimentaron mi cachito, ¿eh? Fueron los de Acción Nacional, no puedo decirlo. No, pues, ¿por qué? Miren, yo, y lo he dicho públicamente, y se lo he dicho de frente hasta de los de Morena. Yo fui y puse ahí mi cartita con Claudia Rivera. Y nada, mira, hora de esto. Y ahí llegamos a... Llegó Lalo, y lo primero que dije fue así de, pero ¿sabes qué? Es que es mucho ir de la mano con tus diputados. Ah, sí. Y entonces ahí me ves molestando a Carolina Borregar, salud. A Dolores Cervantes de la regiduría, ¿no? Molestando a todo el mundo porque, pues, yo ya tenía a mis vecinos. Dice, vea, uno como quiera, no hay ver lo que parecen. Y los niños, no, o sea, los niños jugando entre la tierra, pues, en el lodo cuando llovía. Cuando llovía, ¿no? Y creo que ya ni que... Bueno, últimamente no ha llovido y urge que llueva. Pero de repente en Puebla llueve 10 de 12 meses, ¿no? Y horrible la calle. Pero ¿sabes quiénes fueron los que nos consiguieron? Pues, Acción Nacional. Claro. Y mira, el asunto fue la gestión. Y ahora, por ejemplo, la gente, mira, adorada, ¿no? O sea, adoran. Y miren, ni dejan que pasen otros que ya te voy a decir calles, ¿verdad? Pero el asunto es que la gestión es lo que hace que se acerque a la gente y que agradezca. Y que diga, ¿sabes qué? Pues, si funcionan los funcionarios públicos, son para eso, para funcionar, ¿no? Sí, claro. No, imagínate. Y ahorita estamos hablando de que Eduardo Rivera, mientras fue alcalde, fueron casi 1.300 calles. Y ahorita estamos hablando de que nos están diciendo que va a llegar a 6.000 calles junto con Mario Riestro. Entonces, imagínate qué bondad. Y es algo tan sencillo como ponerle pavimento a tu cachito. Que te pavimenten el cachito. Sí, suena muy sencillo. No es tan sencillo, pero... Bueno, no, fíjate que a nosotros que el comité de obra, o sea, porque te hacen que con los ciudadanos vayan de la mano en este tema de gestión, poco a poco. Y tú también aprendas. Mira, ya estás. Líder vecinal, me veo. Sí, sí, no, 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 no. Estoy recuperando. Pero mira, estoy ahí con los antorches peleándome, lo que todavía aprendo. El asunto es que de esto sirve que se haga mancuerna con los funcionarios, ¿no? Y qué bueno que estén entendiendo la gente cada que estás tocando el esporte. Hay que haber un cambio, ¿no? Sí, no. Sabes que ya está trabajando mucho en el interior del estado. Entonces, de repente, también se entiende y están dejándole mucho su chamba a Mario Riestra. Saqué la campaña de Capital y la está sacando bien. Ya lo está haciendo muy bien. La verdad es que la bronca, la bronca, el pleitazo se está poniendo sabroso en Capital, ¿eh? Y ya vamos a ver cómo nos va el 2 de junio. Pero bueno, ya está hecha la invitación. Nos venís bien, vamos a ganar. Hecha esta invitación para que nos veamos un poquito antes de campaña. Otra vez que vengas, por favor, ¿no? Padrísimo. Y ya está, ya está, Sochi. Es mucho, un gustazo, oye. Muy agradable la calidad. Yo lo sé, yo lo sé. Aparte, yo tengo un encanto para entrevistar. Eso, eso. Eso, yo te lo habían dicho, pero ya ahorita ya lo vi. Es como, es como el Six Flags. No sabes hasta que te trepas al juego. Pero bueno, no. Muchas gracias, Sochi. Ay, ya, cállame la boca. Hasta parece que vengo borracho. Dios mío. El sol. Es el sol, es el calor. Amigos de Periódico Central, de Revista Rallas y de Página Negra, síganos pendientes. Pues mañana tenemos todavía otro día de diario de campaña. Véanos, por favor, en todas las redes. Estamos en todas las redes. Yo estoy como arroba mundo velasquez en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y hasta en TikTok, que me han hecho hacer unas tarugadas. Ahí estoy. Y seguimos pendientes. Recuerden seguir a Sochi Zárate en todos lados, como arroba Sochi Zárate en todas las redes sociales. Y muchas gracias. Nos vemos el próximo, bueno, nos vemos mañana viernes. Bye. Adiós.